¡Suscríbete al canal! ¡Lena! ¡Ya casi llegamos! Odín ha atropellado a cuatro siervos de la oscuridad. ¡El ser nuestro bandillo! ¡Conduzco con una mano! Quiero que os reunáis conmigo en la orilla. ¿La canción está lista? ¡Casi! Odín tiene un estribillo mortal. ¡Eh, árbol! ¡Árbol! ¿Qué árbol? No hay árboles en la canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La primera leyenda cae. Ronda 1, empieza la puerta atrás de la anilla. ¡Fantástico! ¡Ya estamos en el anillo! Se ha proclamado una nueva parca. ¡Cuidado con la nueva parca, equipo! ¡Suscríbete! ¡Me dispara! ¡Me están disparando! ¡Escirlo, Ide! ¡He subido daño serio! ¡Suscríbete! 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 107.3 Moralock Radio, The Rock. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¿Quién dispara?! ¡Mejor no hago ruido! ¡Puñón! ¡Patrulleros! Ahora iré a reportar esto. En cuanto a ti. No soy la única que busca a Clara. Buenas noches. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Que empiece el sarao! ¡Vamos ya la nave de despliegue! ¡Vamos! 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 Hola. ¿Mis? Sir. Earned yourself a reputation around here. Got a lot of eyes on you. Oh no! 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 ¡Joder! Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Así que, ¿todo esto? ¿La eliminación del parásito fue Luis? Sí. Estamos vivos. Gracias a él. Lo siento. Somos un buen equipo. Vas mejorando. ¿Verdad? ¿Seguro que estás bien? Ah, mejor que nunca. Bien. Vaya panorama. La mujer que nos ayudó. ¿Crees que estará bien? No. No. Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. Diría que la conoces bien. Te voy a las putas para descontrol. Y ya me había olvidado. Entonces, tanto, a veces... Hola. Then, tampoco va a hacerte fructa ante esta brooma. Pero además no se sientes que hasta da igual y porque no lo pensamos en esto. Têmme un banco, pero no supongo que estuviera para la bataille. Bueno, nos cambia en esaura. Leon, mira! ¡Carni asada! ¡Pruébenla! ¡Se hace saber que el conde Víctor de Arlés les da la bienvenida a la Feria Anual de San Juan! ¡Compren nuestros productos locales! ¿Te has fijado? ¿En qué? En que aquí todo el mundo sonríe. Es cierto. Mira, allí arriba. La casa con la veleta. Es la nuestra. ¡Ah, sí! Por encima del mercado. Sí, las vistas serán increíbles. Señorita, ¿quiere un nuevo peinado? Gracias, pero me gusta como lo tengo. Bien dicho. Honrosa corona lees el cabello a la mujer. Pero qué bonito. A mí me gusta tu peinado. Vaya, gracias caballero. Vaya, gracias caballero. Es un contrincante digno de que quiera. Los ungidos no te van a librar, Alexei. ¿Quieres bajar? ¡No! ¡No! ¡Odio las agujas! Para el mayor, sería todo un calazo de Navidad que no te levanta. ¡No! ¡No! ¡Escapar! Objetivo localizado en él. Estaneando el terreno. Estaneando el terreno. ¡Los encontré! Un enemigo sigue en pie. Arriba y adelante. Hay alguien ahí. Justo ahí. Dano eléctrico. Quedan 30 segundos. Cálmate, campeón. Barret enjoys this establishment. He frequently buys chocolate here. Though I have informed him repeatedly, it is likely a significant contributing factor to his being overweight. Although I have attempted an analysis several times, I simply cannot quantify human's addiction to caffeine. The scan is perfectly safe. Please keep moving. But since let's get special discounts, whether the whole city celebrates when it's your birthday? Ami, come on, Juno. I'm a teacher that runs away. Just join me. F conserve consel бы aבliar. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a manager at the scene of my life. Hay continues. ¡Gas acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Tu pelotón está en zona segura! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Sigile en el cielo! ¡No queda nadie más en pie! ¡Sigile hasta el redespliegue de tu pelotón! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Tu compañero será despliega! ¡Bien hecho! ¡No queda nadie más en pie! ¡No queda nadie más en pie! ¡No queda nadie más en pie! ¡Sigile en línea!